Hola peña de Youtube, aquí Manuel en Malo en Eerof of the Strong Hoy vamos a ver algo bueno, pues si, la verdad es que si, un 36 a 1, vale Soy el rey de los protos por algo, por algo será, vale, un 36 a 1 en menos de 22 minutos Con lo cual entre cámaras rápidas y cámara normal, vale, pues nada, lo hemos resumido en 16 minutillos, vale Lo dicho, para que no se haga el vídeo tampoco super pesado, vale Bueno, venga, pues nada, hay que empezar, me van a matar, pero va a ser solo una vez El resto va a ser todo, pla, 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 repartir hostia, repartir hostia, que cuando me van a matar Ah, ya les avisaré o no, vale, según me apetezca Atención, vuelve a la cámara normal, eso significa que ahí me llevo al primer enemigo asesinado, vale Vale, estupendo, bien, bien, ha sido rey no el enemigo, vale, bien Ahí acompaño al compañero Tychus, unos segundillos, vale, para que no le viniese la gente a dar la vara Vuelvo a poner cámara rápida, lo dicho, estaba muy dañado, hay que ir a por el inmortal enemigo Hay que hartarlo a palos, miren, 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 miren Champú de castaña y nada, al final inmortal enemigo que le acaba, nada Llevándose una manta de palos guapas, venga, más cámara rápida, lo dicho, hasta que no haya nada relevante Lo dicho, cámara rápida, no corto como hacía, como por ejemplo en Titanfall Para que no me digan que aquí ha habido trampa o guña o alguna historia rara, vale Así que nada, que siga esto en adelante, digo, ven para acá, ven para acá, no No viene la peña por acá, no viene la peña por acá, me encanta jugar como aquí el amigo Artanis La verdad que sí, me parecen sus habilidades para mí muy acertadas Digo, ven para acá, ven para acá, ven para acá, venga, nos sustituimos Digo, joder, gente, venga, hagan el favor de ayudar un poquillo Atención a él, atira a él, que se ha quedado atrapado entre los zombies No pasa nada, no pasa nada, vuelvo a pedir por aquí ayuda Digo, gente, que vamos o no, vamos, digo, ven para acá, cuchillamos a este Atención, nos ponen la torre ahí muy malamente Atención a Reynor, que le cambio el lugar, nunca mejor dicho Y se ha quedado enfrente de las dos torres nuestras Y le ha caído una manta de palos guapas Venga, voy a tener otra vez que poner la cámara rápida Sí, la verdad es que la muerte van a ser una cosa bastante, bastante separadas Sí, es que lo dicho, había sido un gameplay dentro de lo que se cabe normalillo Tirando a largo para lo que viene siendo este juego A pesar de ser este juego bastante, bastante, bastante largo Cuando se hace esto largo, se hace largo, largo de verdad ¿Vale? Largo, largo de verdad Nos cambiamos de sitio otra vez Madre mía, y vuelve a caerle al mismo angelito que antes ¿Vale? A Reynor enemigo Digo, te fastidias, campeón Venga, puñaladas por aquí, puñaladas por allá Y nos hemos cargado a otros dos Atención a lo que viene siendo el nacebo enemigo Que se escapa, se escapa, se escapa, se escapa, se escapa Muy bien, qué buena pesca Y ahora me toca a mí Venga, hemos dañado, Tirael está muy, muy dañado Pero nada, se acaba quitando de en medio Con toda la maestría del mundo A compañero Tychus que Simplemente le ha matado a la infantería enemiga ¿Vale? Así de fácil Digo, bueno, qué se le va a hacer Qué se le va a hacer y qué se le va a hacer Bueno, que sigan aquí los bombazos Otra vez contra el inmortal enemigo No importa, pegarle, venga, pegarle Démosle una manta de palos de esa guapa Digo, cuidado que nos estunea a todos Y efectivamente, a todo el mundo ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? Venga, que le caiga la que no está escrita Venga, que le caiga la que no está escrita Bien, por lo pronto Nuestro inmortal tiene más vida Un poquito más Eso significa que Los otros enemigos El equipo enemigo está por el otro lado Y está liando la parda ¿Vale? Atención ahí Que viene Reino el enemigo Ahí dándonos la vara Miren, ranitas por todos lados Lo ven para acá Apuñaladas por aquí Apuñaladas por allá Y aquí va a venir la muerte Sí, sí Atención a Kerrigan enemiga Digo, no, no, no Me pilla, me pilla, me pilla Me pilla con el próximo salto Pop San se acabó Manuel ¿Vale? San se acabó Manuel Sí, y es que ya Es que estaba yo ya Muy, muy tocado Muy, muy tocado Atención a mis compañeros Que al final Sí, bueno Y acaban llevando al inmortal Enemigo Y nuestro inmortal Pues nada Puede ayudarnos Estupendísimo Estupendísimo Atención aquí Digo, ven para acá Ya está bien Ahí Murraiding Que intenta escapar Digo, ven para acá Anda campeón Ven para acá Nada Kerrigan que Stunea a nuestra Kerrigan Bueno Alzarta ahí en los pinchos Digo, ven para acá Ven para acá No, la crea que ha ido En unos segundillos La Kerrigan enemiga Digo, ven para acá Compañera Madre mía, bien Oh, oh, bien Otra vez Reynor Que más de lo mismo Nada, cambiamos de lugar Estaba bien Ahí rodeado entre los zombies Y hablando de rodeado Entre zombies Me rodean los zombies De lo que viene siendo El Nacebo enemigo Digo, madre mía ¿He corrido peligro? Sí, he corrido peligro Atención al Nacebo enemigo Está muy, muy tocado Vale, muy, muy tocado Y se lo acaba cargando El gigante del Nacebo Compañero No ve con Nacebo Nacebo Y Nazubo Y nombres raros Vale Esto parece Yo que sea Un concurso japonés Nombre raro por todos lados Atención ahí Tiro lo que viene siendo El Az Purificador Y se acaba llevando a alguien Vale, la verdad es que El Az Purificador Lo dicho No lo mejoro Vale, yo simplemente cojo Lo tiro a un enemigo Que esté cercano O lejano Me da igual Pero que sea preferentemente Alguien que tenga poca vida Vale, o que sea De una clase que tenga poca vida Estiro un asesino Vale Nada, atención ahí Al Murredín enemigo Que nada Que se decide quitar de en medio Atención aquí No huele a que se está liando En unos segundos Uf, menos mal que no me han pillado Con los zombies Digo, ven para acá Ven para acá, listo Uy, enanillo Uy, enanillo Uy, enanillo Atención al gigante Nada Lo tumbamos de dos o tres palos Ahí ya Un Murredín enemigo Que vale Ese está listo Muy bien Lo acabo cazando mis compañeros Digo, ven para acá Tú, ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá Totalmente Vale, ha escapado de todos Los zombies Totalmente Vamos a Ayudar al inmortal Vamos a ayudar al inmortal Hay que ayudarlo Sí, hay que ayudarlo Por fuerza Bueno, sí, por fuerza Nos incumbe ayudarle Vale No queremos tener al inmortal enemigo Dándonos la vara Desde el otro lado ¿Por qué? Porque es evidente El por qué Vale, es evidente El por qué Bueno, vamos a pegarle Al inmortal enemigo Atención por aquí Compañero que está Compañera que está Haciendo cediada Por Tirael Digo, ven para acá Anda, listo Ven para acá Nada, le cambiamos de lugar Y bum Acaba metiendo un explotido ahí Digo, venga, murradín Ahí, enemigo Que, bum, bum, bum Por razos por todos lados Por razos por todos lados Atención Que le lanzo el purificador El az purificador Le está cayendo Le está cayendo Y encima Se está llevando palos Digo, vale Ha usado su súper bien Dentro de lo que se cabe Vale Pero aún así Está bastante, bastante tocado Y hablando de tocados Tíos Tíos, 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 tíos Tíos Que me matan Que me matan Que me matan Digo, buf He salvado por muy poco Vale Me he salvado por muy, muy poco Un poquillo más Y llega a ser un 36 a 2 Y no me incumbe eso Eso no me incumbe, vale Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Atención ahí A los enemigos Digo, ven para acá Ven para acá Estupendo Ven para acá Y ven para acá Ven, ven Atención a lo que viene siendo aquí La reina del encambre ¿Qué pasa? No, no, no No vas a ganar No me vas a ganar No sé si lo sabes Atención al Murray Ding Enemigo Que también Que se cree que me va a ganar Y plaf, plaf Y ya está Me he librado de dos ¿Vale? Menos mal que Nacebo Ha estado ahí Rapidillo Y con su gigante Me ha podido salvar el culo Uno Un poquillo ¿Vale? Un poquillo me ha podido salvar el culo Un poquillo Un poquillo Bastante ¿Vale? De inmortal enemigo Que mientras hemos estado Entre Riff y Rafe Pues simplemente Han acabado pillando Pues nada Habrá que deshacerse de él Porque si no Tiro el haz purificador Al rey nor enemigo Lo he dicho Buscando siempre A un asesino O a alguien que tenga poca vida Digo que le caiga Mientras en lo harto Si no lo mata Por lo menos Lo tiene entretenido ¿Vale? Que para eso Quiero el haz purificador El pulso represor La verdad es que Vale También me convence Pero solo eso Reprime durante unos segundos Lo que viene siendo El ataque especial De los enemigos Y los ataques normales Perdón De los enemigos Y tampoco Que me importe mucho ¿Vale? Atención a la que está cayendo ahí Yo me estoy arriesgando El culo Que no veas Que manera de arriesgar El culazo Digo tíos 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 Que me matan Tíos Que me matan Por favor Por favor Que me matan Vale Muy bien Muy bien Que gran enemiga Que caen Yo me llevo ahí Una asistencia Vamos a pasar Cámara rápida ¿Vale? Cámara rápida Por aquí Cámara rápida Por allá Digo venid para acá ¿Qué pasa aquí Con Nacebo? Nacebo ¿Qué te pasa? ¿No? En serio En serio Nacebo ¿Qué te pasa? Nacebo Nada Vamos a pillar aquí Mercenarios Con la compañera Fíjense la de palos Y yo casi Que no hace falta Que me quite la vida Ni nada Venga vuelvo a tirar El apurificador Que le dé la vara Al reino del enemigo Venga Ahí está Reino del enemigo Otra vez Nada Mercenarios nuestros Reino del enemigo Que tira una de sus supers Yo digo vale Las navecillas esas Que a mí me parece Que Atención ahí Vaya hombre Vaya hombre Nacebo enemigo Que Nacebo enemigo Nacebo compañero Que tenía más o menos Calculado los de los zombies Y yo he cogido Y me he metido por medio De mala manera Digo vale Porrazos por aquí Porrazos por allá Vale Tira él para afuera Atención a Murredin Venga Porrazos por aquí Y por allá Digo madre mía Madre mía Pilladlo Pilladlo aquel Pillad Pillad aquel Y efectivamente Lo acaban pillando Reino también Asesinato de 3 Vale Racha de 3 Rapidita Para lo que viene siendo Este juego Plaf Bien Jolín Que partida me estaba sacando Vale Que partida me estaba sacando Pero que Que partidaza Lo dicho Por eso soy el rey De los protos Por algo será Atención al nacebo Enemigo Que la que se va a llevar Vale Atención a la que se va a llevar Se ha quedado Los segundillos Que se ha quedado Ahí pillado Más el rayo Más el azulificador Digo ven para acá tú Ven para acá tú Tira él Tira él Tira él Tira él Tira él Que se acaba Escapando Se acabará escapando Digo no Le cambiamos el sitio No bueno Decido tirarle las cuchillas Pero nada Atención al inmortal enemigo Ploplo ploplo No ve Que de bombazos por ahí Tira él Se ha llevado al infierno a uno Antes de cascarla Digo vale Stuneo No lo ha visto nadie Nada más que lo había visto yo Pero bueno pues vale Nada más que lo había visto yo No pasa nada No pasa nada No es lo que está cayendo ahí No es lo que está cayendo ahí Te cambio de lugar Moraidin Sí Moraidin que dice que perfecto Que me cambia de lugar Atención que me está cayendo La que no está escrita Digo tíos Ahora sí Me tengo que quitar de en medio Atención a Karriga Que me seguía Lo dicho me seguía Taikus Compañero Que se ha sacrificado Pero vamos ahí Muy noblemente Vale Simplemente va a ser de cebo Y qué manera de hacer de cebo Vale Qué manera de hacer de cebo Porque es que yo paso De meterme por en medio Vamos Atención ahí Vale Bien pillado Bien pillado Atención Atención Compañero Atento Vale Bien Karriga Nada Que ha salido un poquillo dañada Taikus Que sigue a Karriga Digo Espera Espera A ver si la pesco No No pasa nada No la pesco Pero bueno Atención a nacebo Que le he hecho la jugada del año Vale Le he hecho la jugada del año Me había tirado los zombies Simplemente me he cambiado de lugar Y lo he atrapado con sus propios zombies No me digan que eso no es una jugada De esas guapas Vale Atención a tirar el enemigo No ve la que se está liando por aquí Zombies por todos lados Y con una película de recién Evil Atención ahí a tirar el Digo Tío te tienes que mover No ves que te está cayendo lo que no está escrita Madre mía Por esto me encanta Por esto me gusta el pulso este La lanza esta El purificador Joder Que me estoy liando con el nombre Sí Sí La verdad es que si pillas un enemigo Que sea medio despistado como este Y entre que te está atacando Y no se está dando cuenta De la que le está lloviendo en lo harto Madre mía la que tú haces Vale Madre mía la que tú haces Y madre mía la que tú haces Bueno nada Ahora de ir hacia abajo Nuestro inmortal Pues nada Está por lo dicho Por ahí abajo Infantería enemiga Que está puseándonos por la línea de abajo La línea de en medio Más o menos están Ahí ahí Igualada de fuerzas Boom Inmortal enemigo Que se carga toda la infantería enemiga Vamos a elegir las hojas del nexo ¿Vale? Pegar y le dentizar al enemigo Sí Por lo menos a mí me incumbe Por lo menos a mí ¿Vale? Y wow Ahí lo tenemos Bien 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 Yo me meto en medio de todos los zombies Nada No pasa nada No pasa nada Yo soy más chulo que nadie Digo ven para acá Uy Iba a cambiar de lugar Pero me han interrumpido el ataque No pasa nada Atención aquí Ah Kerrygan Digo ven para acá Chiquilla Bien 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 No verá que te ha caído Entre los tres porrazos Entre los tres porrazos Y lo que viene siendo Aquí las cuchillas de templario La hora de ser lanzada Te ha caído una guapa No ve La gente aquí volando Madre mía Qué manera de ser Venga Vamos a pillar otra asistencia Boom Un radín enemigo para afuera Otra vez Venga Venga Atención Ahí Reynor Otra vez También Jolina Que está cayendo El haz purificador También Digo miren Otra vez A tirarle Vuelve a caer el haz purificador Enterito En lo alto Enterito en lo alto ¿Vale? Equipo enemigo Que está prácticamente Casi fuera Solo queda el nacebo este Que está ahí Más perdido que yo que sé Está ahí en plan Joder La que ha caído Ay la que ha caído Ay la que ha caído Sí Ya ves la que ha caído La que ha caído Y la que te va a caer La que ha caído La que te va a caer Atención ahí Matando unos pocos De infantería enemiga Voy a recuperarme Me hace falta quitarme de en medio ¿Eh? Venía falta quitarme de en medio Porque me hace falta maná Me hace falta de todo Digo Vamos a Por lo menos Pillar eso Por lo menos Fuentecita Aquí los compañeros Están llamando a Pusear Bueno a pillar mercenario Digo bueno estupendo Entre mercenarios Y lo que viene siendo agüita Nada Me acabo recuperando Enteritamente el maná Vuelvo a tirar el haz purificador Por ahí Digo nada Que vaya buscando ar que sea Digo que por mi estupendo Atención Y hablando de mercenarios Por aquí Los enemigos también Estaban contra los mercenarios ¿No? Atención ahí A Kerrygan Yo digo Ven por acá Ven por acá Espérense Espérense ustedes Espérense ustedes ¿Por qué hay tanta gente por aquí? Atención aquí Digo vale Bien Por aquí nos llevamos una asistencia Le cambiamos la sitia La sitia ¿Saben? El sitio a lo que viene siendo La cebo enemigo Digo ven para acá anda campeón Plaf Le lleva un espadazo Que le acaba desinflando Este se lleva a otro Y ya está Madre mía Casi todo el equipo enemigo En el respawn Vale menos uno Que debe estar ahí En plan Joder chaval Joder chaval Joder chaval Venga Están atacando el nexo Pero el nexo enemigo Vale lo que viene siendo La infantería de mi equipo A la vez al inmortal enemigo Le está cayendo una Una Vamos Una castaña de palos Venga Miran Lluvia de castañas Lluvia de castañas Y nada Inmortal que va a salir OP perdido Vale OP perdido Inmortal OP Inmortal OP Venga Curación por aquí Curación por allá Me estaba empujando Un poquillo reino Para quitarme de en medio Digo venga Tirar por ahí El haz purificador Estupendo Alguien se habrá cargado Porque a mi me ha saltado Una asistencia de todo lejos Así que estupendo O una muerte Me da igual Aquí casi que se cuentan igual Nexo enemigo que está cayendo Y nexo enemigo que Acaba cayendo Madre mía Vale Un 36 a 1 Vale Y no me digan Que no soy el rey Jugando con este tío No No soy el rey Soy el campeón De campeones Vale Menuda paliza Vale Una paliza de aupa Joder Para quitarte el hipo Vale Una paliza de esas Que te quita el hipo Ahí ganamos dinerito ¿Por qué? Por hacer las misiones Siempre como vengo diciendo Si se pueden complementar misiones A la vez que se juega Pues nada Mejor que mejor Se aprovecha el tiempo Que es de lo que se trata Y ahí lo tenemos 10 muertes ¿Vale? Una muerte por mi parte He muerto una vez Quiero decir Y el resto es 26 ¿Vale? 26 asistencias Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda Dale al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho 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 más Gracias